Un hecho violento se registró durante la mañana del jueves en una de las viviendas de la segunda etapa de la colonia Ciudad Pacífica en San Miguel. Ahí, una joven identificada como Elba Xiomara López fue asesinada con un arma de fuego. Dos lesiones, las que describe el médico, las cuales acabaron con la vida de la persona. ¿A qué altura tenía la comida? Fíjense que es en la altura del mesogastrio, es decir, aquí en la parte alta de estómago. Ahí fue donde impactó las lesiones. Hasta este momento andamos en la pesquisa sobre constatar dónde se encuentran los hijos, dónde se encuentran los familiares, porque aparentemente vivía ella sola en una vivienda. Según lo que se ha procesado en el escenario, ¿verdad? Hay rastros de sangre, hay impactos en la vivienda. Lo que supone o nos hace presumir que desde el portón donde inicia la casa hacia adentro se dio el escenario del ataque. ¿A qué horas más o menos fue el ataque? A las seis de la mañana aproximadamente. Las autoridades también confirmaron que otra persona resultó lesionada en el ataque, aunque se desconoce el tipo de vínculo que podría tener con la hora oxisa. En cuanto al móvil, la Fiscalía General de la República aseguró que aún mantienen las pesquisas para poder determinarlo. Presumiblemente es un revólver porque no se encontraron casquillos o evidencias balísticas en la escena, ¿verdad? Sin embargo, pues todavía los elementos periciales no arrojan en concreto, ¿verdad? ¿Se trataría de un hecho premeditado? No le podría afirmar porque sería muy prematuro para poder decirle si es premeditado, ¿verdad? No se confirma, únicamente sabemos que hay una persona del sexo masculino lesionada, ¿verdad? Que aparentemente pues estaban en la misma vivienda o estaban ingresando a la vivienda. No podemos confirmar si era la pareja o qué tipo de relación existía, porque sería pues muy prematuro para poder afirmarlo. Sin embargo, sabemos que está ahorita en máxima urgencia, ¿verdad? Por las lesiones de arma de fuego. Hasta el cierre de esa nota, la Policía Nacional Civil no registraba ninguna captura sobre este hecho y se presume que el autor habría sido la expareja de Xiomara López, pero esto solamente será confirmado a través de las investigaciones respectivas. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Emanuel Boquín, Noticiero TVM.